Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en Venezuela desde el año 2006. Líderes en temas también de tecnología aplicada. Por eso, hoy está con nosotros el licenciado Carlos Gómez. Él es presidente de la empresa Cosmos, aliados creativos. Una empresa especializada en las aplicaciones de tecnología, redes sociales y mercadeo en redes sociales. Bienvenido, Carlos. Gracias, Rafael. ¿Cuál es la misión de esta empresa? Bueno, Cosmos nació con la idea de darle una alternativa al mercado publicitario con ideas enfocadas a darle soluciones también, no solo en el área publicitaria, sino en el área 2.0. Soluciones de marketing actualizadas, innovadoras. Estos servicios están constituidos alrededor de qué plataformas o qué tipo de áreas. Por ejemplo, el área web es una. Sí, nosotros tenemos varias unidades. Nosotros tenemos la unidad de desarrollo web que se encarga con toda el área de programación, de desarrollo de páginas y todo lo que está en ese entorno. Tenemos también una unidad de marketing digital que incluye redes sociales, la creación de newsletters y todo ese tipo de actividades que están alrededor de él. ¿Cuál podría ser la diferencia o la ventaja competitiva de esta agencia 2.0? Bueno, nosotros tenemos un personal muy capacitado que está con las nuevas tendencias, con mucha experiencia. Tenemos gente que avala con los clientes que tenemos también y todo lo que generamos día a día. Hay un alto nivel de competitividad en este mundo digital, del marketing digital. ¿Cuáles podrían ser las áreas que tú consideras más débiles, que todo emprendedor debe fortalecer en estas áreas? Bueno, lo importante es tener objetivos claros. Cuando tú tienes objetivos claros, sabes a dónde vas a llegar y las estrategias que vas a aplicar. Yo creo que eso es importantísimo a la hora de comenzar una estrategia de marketing digital. Entonces es muy importante que toda persona o todo emprendedor que vaya a realizar este tipo de actividad esté bien asesorado. Obviamente. Si tienes que buscar la mejor asesoría porque de allí va a partir tu éxito. ¿Las redes sociales de ustedes cuáles son? Nosotros estamos en las redes sociales como Cosmos Crea. Ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas. Excelente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. En Melodía Stereo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Stereo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan AXN Fintan En materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.